Con intermedio presente, informar respecto a procedimiento policial con detenidos, ocurrido a eso de las 11.30 de la mañana, en el sector Toma Camino a la Esperanza, en donde por diligencia de investigativas, personal del OS7 de Carabineros, ingresa a tres domicilios, logrando incautar diferentes tipos de drogas en sus respectivos envoltorios, consistente de estas principalmente en pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, incautando a su vez una pistola fogueo con tres municiones y 37 municiones de calibre .22, además de cinco cajas de fuego artificial. Producto de este procedimiento policial se logra la detención de dos sujetos, un hombre y una mujer.